El Departamento de Epidemiología está estudiando cómo es la situación epidemiológica de esa zona, de ese lugar, para ver cómo se pudo haber iniciado. Para nosotros eso es muy importante porque tenemos que encontrarle un nexo de dónde se inició, porque si no ya tenemos que empezar a hablar que hay circulación local del virus y eso para nosotros no es una buena calificación. Lo primero que hay que pensar es que nosotros desde toda la historia de Bahía Blanca hemos dicho que los geriátricos, tenemos geriátricos que están habilitados y geriátricos que no, así que eso no debe ser un tema de discusión ahora y tenemos que saber que claramente los geriátricos son imprescindibles en cualquier sociedad. Entonces, sea geriátrico habilitado o no, hoy es ultra imprescindible el geriátrico y a partir de ahí que tenemos que seguir hablando, porque si no se generan temores, miedos, acusaciones, y me parece que ese no es el clima para nada. Nosotros el clima que tenemos que llevar adelante es que es muy necesario el geriátrico para toda la población y tenemos que ayudarlos. Entonces la manera de ayudarlos va a ser entendiendo de cuál es el problema que tuvieron para no hacer lo que hay que hacer vinculado a todo lo que es la epidemia del coronavirus. No me importa la habilitación a mí y no debería importarle a nadie la habilitación. Así que me parece que eso es lo más importante. Desde el punto de vista de qué hay que hacer es muy sencillo. Está todos los protocolos ya escritos, pero lo tenemos que llevar adelante y tenemos que preguntar a la gente por qué no pudo cumplir con el protocolo. Si no le llegó el protocolo, si le llegó por qué no lo pudo cumplir, cuál es el problema que tiene y si le falta algún recurso dárselo, porque sin duda va a ser un problema serio si no podemos frenar este foco. No nos olvidemos que un dato importante es que en trabajos que han hecho en todo el mundo, el 70% de los abuelos que tienen positivo el test de PCR son asintomáticos. Así que para nosotros eso es muy tranquilizador y si bien es importante internarlos porque la mortalidad en el caso de que tengan síntomas es muy alta, no es sorprendente de que la persona no tenga síntomas. Bueno, eso es un dato muy bueno. Bueno, claramente el que tiene síntomas tiene un pronóstico distinto, pero no es sorprendente que tengamos muchos asintomáticos y bueno, una vez que pasen unos días y que veamos que los abuelos están evolucionando bien, después se evaluará dónde colocarlos como para liberar los hospitales. El principal temor que tenemos nosotros es que, bueno, lamentablemente a veces nos tenemos que llevar por los comentarios y hay muchos comentarios de que la gente, no digo del barrio este, no digo del barrio este, digo en general, la gente está volviendo a hacer juntadas, en festejar cumpleaños, y a mí realmente me parece que eso es una barbaridad. La gente no entiende de que por más que se flexibilice la cuarentena, lo que se flexibiliza es la posibilidad de ir a trabajar, que eso es lo imprescindible. Pero hacer juntadas de cualquier índole es una barbaridad, le diría voy a ser grave en la calificación, pero sería un acto criminal hacer juntadas porque después tenemos muertes. Entonces por eso me atrevo a decirlo de esa forma.